que lo que miente como están espero que estén bien bastante bien bienvenidos a una nueva entrega de cora wayne gaming bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal aquí vamos a un pequeño coliseo con mi bro el jefe del clan infinity reini y yo de cloud el ba de de minotauros no sé si lo vieron porque sí 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 lo ven se ve ahí ustedes saben bueno estamos aquí en la única línea del del coliseo y te voy a pagar con de ellos porque chulo de madrid yo también a su teite y de la edis vamos vamos a limpiar los mínimos para que me den mi último porque esa nana me está jodiendo mucho buena de argus ok maldita nana buena jefe bárbaro abusador bien matea ya a argus 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 ese 20 está jodiendo mucho allá se puso la máscara porque ya quitamos que fueran se falla buena kimmy buena karina uff bien 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 vamos bien ojalá y ganemos porque yo no había hablado veces para subido vídeo no disculpen por la ausencia pero no no he visto noticias interesantes para subir al canal así que estoy subiendo algunas partidas voy a ver si empiezo a jugar ranks desde hoy para ver qué tal me va buena jefe saúl tia y como todo un gangsta acaben acá hay puta madre no le di 20 no ven hay 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 y ahí mira ni mate el 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 creep el monstruo de la jungla si argus viene a donde mi ah no y o sea el que tenía ahí cargado patijando mira de que no murió y se lo mande allá bueno seguro tenía mucha vida vamos peleando aquí para ver si no me matan por ahora bueno yo tengo doca de oro cuando viene a ver me pongo la espada negra allá bien estoy llenando poco a poco y uff medio durísimo aquí está la espada ok ok estoy de primero de oro y vamos a ver qué tal esa carina ahí está rara esa carina mira es ven ahora si yo quito hp adiós clean buen buen KS Karina buen KS doble kill de Karina y un kill para mí le estamos 3-1-5 van a matar estos creeps esta bien se yo voy a coger eso mira lo que da Hanzo bien otra aquí el para mí hay que uno otro creep ese clean está jodiendo mucho diablo yo a veces me tiro el aigis por impulso por simple impulso ahí le jalei velocidad todito todos esa ulti de vent quita muchísimo pero no nada acá todito esa nana tiene como 15 palpadeos yo no entiendo ustedes están viendo la velocidad en la que yo juego con Claude y esa que yo no sé jugar mucho con Claude diablo what the fuck me dio ahí un espadazo que me están buscando todavía allá en la casa venga KS donde va que es lo que va a hacer Hanzo dame banda es lo que tú dices ese Hanzo está como FK yo no sé yo no sé mira como le bajó esa vida a la nana como agua bye mate este monstruo de jungla estamos 6-2-9 un muy buen score para tanto tiempo que tenía que no tirar una partida ese Hanzo está doyendo mucho ahí uff corre bueno Sable ok ahora lo matamos bien buena Kimi buen KS tuyo eh puta madre Karina me está haciendo mucho KS bueno por lo menos estamos 6-2-12 destruí la torre esa Karina ¿qué fue lo que hice Karina? yo no sé qué fue lo que yo hice yo ahí eh what the fuck ¿qué me tuneó? no pero estoy sin audito ¿qué fue lo que me tuneó ahí? vengan 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 papis chulos doble kill para mí triple kill puta madre ven Maniac Maniac no 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 con su chiquita bien Maniac eso es eso es uff demasiado duro voy a meter un monstruito aquí para un poco de HP bien excelente el otro bien eh buena buena jefe el jefe ni lo veo casi buena 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 vamos a darle la torre uff llegó Argus puta madre cuánta maldita vida me bajó ahí esperen esperen ok ahora sí vengan acá vengan 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 pero what the fuck esa nana con ese maldito parpadeo no se le acaba ese monstruito yo sé si se la tenía que dar el era bien 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 jefe eso es cogelo tú que yo lo estoy dando hablamos demasiado rápido el club mucho movimiento te parece puta madre güey este clip bien y cómo corre qué fue se me se me buggeó el movimiento uff Karina buena doble kill de Karina triple de Karina hablamos ahorita aquí vamos a darle te clip ahora yes yes buena Karina Bárbara uff mega kill doble kill de nuevo no esa Karina está burla esto es GG aquí mi gente si GG ay puta madre güey era la torre que le tenía que dar si GG bueno mi gente esta fue la partida super rápida bueno no super rápida porque duró algunos 10 minutos casi pero bueno esta es la partida espero que la hayan disfrutado déjenme en la caja de comentarios que tal usé a Claude ahí uff rico MVP 12.6 el jefe se fue con 6.4 pero muy bien gracias mi gente por ver el video espero que estén activos para los videos que se vienen ahora voy a hacer un par de colaboraciones con Dios delante y nada gracias Kimi por el like hasta la próxima hasta la próxima